Levanten la mano quienes creen que el pobre es pobre porque quiere. Y ahora levanten la mano los que quieren darle una bofetada a los que levantaron la mano. Ya sabemos que el tema es polémico, pero antes de entrar en peleas, miremos las perspectivas y cómo esto nos ayuda a entender la desigualdad del país. Primero imaginemos dos extremos. De un lado, una persona que sin más mérito que haberle tocado a los papás que le tocaron, quedó conectado con parques, colegios, universidades, viaja fuera del país y tiene toda una red de tíos, amigos y conocidos dispuestos a abrirle camino laboral y ofrecerle ayuda si llegara a desviarse. Del otro lado, tenemos una familia campesina en medio de una montaña que tiene el pueblo más cercano a tres horas en burro, donde difícilmente hay una escuela y señal de celular. Bajo esas condiciones sería absurdo decirles que no salen de pobres porque no quieren. Sencillamente, no tienen alternativas. Así es que la distancia entre el señorito acomodado y la familia desprotegida se mide con mayor precisión en términos de oportunidades, no tanto del mérito individual. O sea, la idea de que el pobre es pobre porque quiere puede ser cierta o falsa dependiendo del caso. Es impreciso afirmarla o negarla sin más, porque necesariamente hay que considerar si tuviste suficientes oportunidades para demostrar tu valor personal. A ver, ¿y por qué es relevante presentar esto? Porque, como hemos mostrado a lo largo de esta serie de videos con FEDESARROYO, Colombia es un país de contrastes brutales. La gente de ingresos altos estudia en promedio 12 años, mientras que los de ingresos bajos solo la mitad del tiempo. En Bogotá se gana casi tres veces más que en el resto del país, mientras que en el Chocó se gana apenas el 47% del promedio nacional. Una décima parte de los colombianos es dueña de el 60% de la riqueza inmobiliaria y financiera. Y en general, según de dónde eres, a qué etnia perteneces o cuál es tu género, las cosas pueden ser más graves, pues las desigualdades intensifican en términos de educación, conseguir trabajo, ahorrar o lograr protección en la vejez. Para FEDESARROYO esto significa que se crean trampas de pobreza que se heredan y por eso a nuestras familias les toma 11 generaciones salir de pobres, mientras que el promedio de la OCDE es de 4,5 generaciones. Y es que es evidente, sin todas esas cosas que ayudan a que uno se desarrolle física, intelectual y también socialmente, pues queda cuesta arriba salir de la pobreza. En muchas ocasiones no importa qué tanto te esfuerces. Es como competir por la cima de una montaña contra alguien que fue capacitado, que tiene un mapa con las mejores rutas, botas, cuerdas, arnés y enlatados, mientras que el otro está descalzo y sin equipo. Al talento del ganador obviamente se suma el talento de los que hicieron las cosas que le permitieron ganar, y al perdedor le resta no tener cómo ingresar y beneficiarse de esa red de talentos. Entonces, lo que buscan las propuestas de FEDESARROYO frente a la desigualdad no es que todo el mundo tenga los mismos resultados, sino garantizar que todos lleguemos a la base de la montaña, por lo menos con el equipo mínimo para, ahí sí, poder exhibir el talento individual. Y que si por alguna calamidad nos resbalamos, que no nos destortillemos cayendo al vacío. Hay algunas personas que son devotos del mérito, sea porque se esfuerzan por no perder su estatus de cuna o porque lograron superar la pobreza a pulso. Y entre ellos, muchos parecen no estar de acuerdo con que sea el Estado, basado en la imposición tributaria, el que procure un bienestar básico para todos. Y claro, hay debates fuertes y cesudos sobre lo que corresponde o no corresponde dejar en manos del Estado. Sin embargo, las propuestas que hemos presentado son una invitación a un modelo de país que tiene como base la igualdad en el acceso a oportunidades. Es en ese sentido que FEDESARROYO habla de un nuevo contrato social, uno en el que, en conjunto, decidimos unas obligaciones para el Estado y para los ciudadanos que nos ayuden a desdibujar las injusticias que hemos visto en los videos anteriores. Es que como están las cosas, el riesgo más grande para un colombiano es la familia en la que nace, porque esto determina la calidad y cantidad de su educación, sus posibilidades laborales y, en consecuencia, una vida desprotegida en la enfermedad y la vejez. Los creyentes del mérito personal señalan casos atípicos, gente que, a pesar de las probabilidades, rompe el ciclo de pobreza. Pero esto no es más que justificarse con la evidencia conveniente, sin mirar la imagen completa. Como lo muestran los datos de FEDESARROYO presentados en la web del proyecto, en Colombia es sistemática la falta de oportunidades y, justamente por eso, muchos que salen de la pobreza lo primero que hacen es ayudar a sus familiares. Un nuevo contrato social basado en la igualdad de oportunidades se trata de construir un país en el que nadie dependa de contar con un familiar brillante o, tal vez, suertudo. ¿Cómo logramos esto? Por supuesto, no es regalando cosas. Es diseñando un Estado sólido que se enfoca en dar esas oportunidades. FEDESARROYO hace énfasis, entonces, en cinco ejes. La educación, el mercado laboral, los impuestos, la política social y la de protección en la vejez. Claro, todo soportado en estrategias anticorrupción. Brevemente, la idea es que la educación inicial sea universal y de calidad y que evitemos que haya estudiantes que abandonen su proceso de formación, que cuando las personas salgan a trabajar no encuentren trabas creadas por políticas que afectan la generación de empleo. En temas tributarios, se busca una política más justa, que los que más tienen paguen más y que las empresas no tengan extensiones dependiendo del sector en el que operan. La política social debe seleccionar beneficiarios únicamente por el CISBEN y no por estrato. Que dicho sea de paso debe desaparecer, pues muchas familias que no son pobres terminan recibiendo subsidios por el estrato. Y hay que cambiar el sistema de protección en la vejez por un esquema de pilares, para que el sistema sea sostenible y no deje a nadie por fuera. Los detalles los encuentran en la web del proyecto. El punto es que este nuevo contrato social es una nueva forma de pensarnos en comunidad. Incluso podría pensarse que cambia la noción de riqueza del país, entendida ya no en términos de sus capacidades económicas, sino en su capacidad de brindar altos niveles de vida a todos sus ciudadanos. Y en un país así, ya podríamos decir sin matices, que es el mérito personal lo que te hace sobresalir o quedarte en la base. Esto es un país con una cancha de juego nivelada para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!